hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes y le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de león versus tigres hordada 17 de 17 la última hordada de la liga mx 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 7 pm panamá colombia perú ecuador comenzará a las 8 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 9 pm argentina uruguay chile brasil 10 pm en españa 3 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de león versus tigres ok amigo noticia lo pasará por la señal de fox sport o claro sport por youtube también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad si lo quieren ver en vivo nada más suscríbase a este canal está pactado para darse ya estamos hablando el día domingo 30 de abril de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y donde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo